Por qué dudas de mi amor Si no te miento Por qué dudas de mi amor Si aún en silencio Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única que tengo La única que amo La única que quiero La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única La única La única La única La única Nunca dudes de mi amor Te lo suplico Nunca dudes de mi amor Yo te lo pido Porque tú eres para mí La diferencia La diferencia Porque tú eres para mí La única La única La única La única que tengo La única La única La única Que quiero Solo por ti Vivo y muero Para mí no hay Para mí no hay No hay mujer como tú Mi preferida Eres la única Eres la única Eres la única que quiero Solo por ti Vivo y muero Como lámpara de fuego Necesito tu calor Música 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 Eres la única Eres la única Eres la única Que quiero Solo por ti Vivo y muero Porque tú eres La dueña De mi corazón Mi cielo Eres la única Que quiero Solo por ti Vivo y muero Oye Nunca dejaré De amarte Sin ti No puedo Vivir No puedo Música Eres la única Que quiero Solo por ti Vivo y muero Sabes que para mí Estar contigo Es primero Tú sabes Como te quiero Eres la única Que quiero Solo por ti Vivo y muero Eres la única Que quiero Eres hoguera De pasión Y fuego Eres la única Que quiero Solo por ti Vivo y muero Estando contigo Siento que soy feliz Pero si me faltas Me muero Música Vivo y muero Música Vivo y muero Música Vivo y muero Música Vivo y muero Vivo y muero Vivo y muero Música Vivo y muero Música Vivo y muero